¿Qué onda, carnales? Aquí me acabo de acabar la tarea de español y de inglés y vean dónde estoy, vean dónde estoy. No más vean, es mi nueva casa, es espectacular, aquí tengo mi cortina, la voy a subir. Ahí están trabajando los albañiles, por si no me ven. Porque están haciendo el jardín, ahí no se ve nada, pero miren. Al lado tengo a mi vecina, ahí está el de sí, un sticker se ve por ahí. Y es todo, carnales, espero que les haya gustado, ya me mudé, ya todo, ya estoy en una nueva casa, al fin. Gracias.